Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Aquí estamos otra vez con todos vosotros El paso de los años, de los siglos, de los milenios Ha hecho que gran parte del conocimiento que teníamos Conocimiento sagrado y secreto se haya perdido Una de las antiguas religiones que almacenaba ese conocimiento Fue una extraña religión solar a la que no podemos dar nombre Porque sinceramente no le encontramos un nombre a lo largo de la historia adecuado No parece como tal Lo que sí que es cierto es que aquella religión fue pisoteada, destruida Y en muchas ocasiones masacrada por las religiones oficiales Que han sido las que han alimentado el aparato En muchas ocasiones de sangre y en otras ocasiones de sufrimiento y dolor Muy pocas ocasiones han llenado de alegría los corazones Lo que sí que es cierto es que esa religión de la que estoy hablando Era una extraña religión gnóstica muy antigua Y que posiblemente se remonte a unos 5.000, 6.000 o incluso más años de antigüedad Una religión poco conocida en Occidente Y desde luego que floreció hace ya muchos años Tenemos aquí reminiscencias de aquella religión que intentó florecer allí en el siglo XIII Aproximadamente Entre el año 1209 y el año 1249 Esa religión de la que estoy hablando, cuyo nombre es la religión cátara Fue destruida Concretamente por Inocencio III Un papa que tenía muy poco de benévolo Y bastante de dictador Nombre duro Que solo admitía dentro de sus filas A aquellos que eran creyentes de una manera clara y contundente Por supuesto Los cátaros Tenían otra forma de concebir la vida Ellos no creían en el cristianismo Pensaban que Jesucristo era una especie de ser mitológico Que si bien es cierto Planteaba interesantes opciones y interesantes enseñanzas No se podía coger de manera estricta dentro de la Biblia Algo que por supuesto Para Inocencio III Era poco más o menos que una gran herejía Por entonces Y ya he dicho que entre el año 1209 y 1249 Reunió a 30.000 cruzados Aproximadamente Entre ellos Había importantes señores de Centro Europa Que masacraron y destruyeron A todos los cátaros que había en Francia Más o menos situados al sur de Francia Incluso la religión cátara llegó a zonas de Aragón Donde tuvo una cierta influencia En total A esos 30.000 cruzados Masacraron a 300.000 Hombres, mujeres y niños Y eso las cifras más cortas Lo cierto es que se habla De que la masacre Incluso llegó A afectar a un millón de personas Que fueron asesinadas Única y exclusivamente Porque su religión Era distinta a la religión oficial No nos dejemos engañar Hoy en día nos estamos dando cuenta Que en muchas de las guerras que tenemos Es en conflicto con las religiones El Islam contra el cristianismo El protestantismo contra el cristianismo Contra el catolicismo Nos damos cuenta Que existen diversas religiones Que parece que entraran en conflicto Incluso los ortodoxos Con los protestantes en estos momentos Lo que podemos decir de los cátaros Es que eran personas felices No han quedado muchos documentos Pero si se sabe Que eran gente que vivía en Concordia Bastante felices Y bastante Digamos que Con un buen grado de satisfacción Dentro de sus sociedades Unas sociedades que funcionaban Estupendamente bien Y que desde luego Hacían de aquellas gentes Que disfrutaban de su entorno Pues gentes bastante felices Lo cierto Ellos hablaban de que existían Dos mundos Dos mundos en conflicto Ellos decían que el mundo físico O el mundo material Era Satán Y decían que el mundo espiritual Era Dios Cuando digo Dios Me refiero a Dios con mayúsculas Y cuando me refiero a Satán Me refiero directamente al mal Los cátaros pensaban Que la reencarnación era cierta Que existía Igual que los budistas Y el bramanismo Piensa que existe Un ciclo de nacer, morir Nacer, morir Los cátaros pensaban también lo mismo Ellos pensaban Que el llave Del antiguo testamento Era directamente Satanás Imaginaos En el siglo XIII Acertar la afirmación Evidentemente Eso les costó muy caro Entre otras cosas Pensaban Que los juramentos Era algo Que estaba Totalmente prohibido Que no se debían hacer Los juramentos Era algo Que entre hombres Creaba una especie Entre hombres y mujeres Creaba una especie De ligazón Unión Que no debía producirse No era adecuado El compromiso A esos niveles No podía existir Y si nos fijamos Hoy en día Nos damos cuenta Que todas las promesas Políticas O prácticamente todas Son literalmente Rotas El día después De las urnas Con lo cual Parece que los cátaros Tenían una cierta concepción O una cierta idea De lo que estaban hablando Cuando decían Que no se debían Hacer juramentos Básicamente Dentro del catarismo Había dos tipos De ciudadanos Vamos a llamarlo así Unos eran los perfectos Eran hombres buenos Y creyentes Y Los perfectos Eran hombres buenos Y luego estaban Los creyentes Que eran hombres Que si bien creían En aquella religión No la procesaban A pie juntillas Había una cierta Una cierta Digamos que indisciplina Con respecto a esa religión Si bien la respetaban Y si bien Eran capaces De tolerarla Lo cierto Es que Los perfectos Que eran hombres buenos Y creyentes Eran los que real Eran hombres buenos Y que creían A pie juntillas En sus enseñanzas Eran los que realmente Digamos que Procesaban aquella fe De una manera Mucho más estricta Había un rito Un rito Que se llamaba Consolamentum El Consolamentum Era un rito Una especie de bautismo Un bautismo Solar Por eso se llamaba Consolamentum Solamentum A diferencia Del bautismo convencional El cual no creían Los cátaros Ya que pensaban Que la figura De Juan el Bautista Era falsa No era real Era todo un mito El Consolamentum Era una especie De ungir La frente de alguien Con una especie De aceites Y después Exponerlo al sol O mientras efectuaba Esta Digamos que maniobra Se le exponía al sol Y se suponía Que en este punto Se les bautizaba Aproximadamente Ellos creían En dos poderes principales Uno El poder del sol Sol era el dios Y otro El poder De la palabra Lo cierto es que Cuando he tenido ocasión De ver Vamos He tenido ocasión De ver O comprobar Como entre los cátaros Y los templarios Existían buenas relaciones Parece ser que entre ellos Convivían bastante Fueron contemporáneos Y en una ocasión Cuando estuve visitando Carcasona Me di cuenta Que una de las salas principales Del palacio De aquel Inmenso castillo Donde los señores Se reunían En la parte superior De la cúpula No había un Cristo En la parte superior De la cúpula No había una estrella En la parte superior De la cúpula No había más que un sol Como que fuera La máxima expresión divina Que aquellas personas creían Y ahí estaba Un sol Situado allí Quien sabe Que religión Profesaban Los templarios En aquellos momentos Pero vamos a continuar Hablando De esta extraña Religión solar Que ha desaparecido Y no me centro En los cátaros Porque los cátaros Recogieron Antiguas tradiciones Mucho más lejanas De lo que nosotros Podamos pensar Por ejemplo Os puedo decir Que Platón Sabéis que Platón En el Timeo Y el Critias Habla de la Atlántida Cuando habla de la Atlántida Dice algo curioso Él decía Que la religión De los atlantes Era pura Y simple Eso es lo que contaba Platón Lo menos es lo que decía Decía que tampoco Hacían sacrificios De sangre No ejecutaban Ningún tipo de sacrificio De sangre Ni humano Ni de animal Ninguno Única y exclusivamente Lo que hacían Los atlantes Era ofrecer Frutas Y flores A su dios solar Eso es lo que hacían Los atlantes Según Platón Aparentemente Para los atlantes El auténtico dios Era el sol Pero no nos quedemos ahí Porque ocurren Cosas curiosas Y no vamos a centrar En cuestiones Que van mucho más allá De lo que es La zona occidental Nos vamos a ir A Sudamérica Y concretamente A Perú Los primeros habitantes Del Perú Y concretamente Del imperio azteca Fueron Aquellos Que idearon Y pensaron Que la religión más apropiada Era La religión solar Una antigua tradición Que venía de lejos Lo cierto Es que Quetzalcóatl El fundador De los aztecas Tampoco Hacía sacrificios De sangre Que Quetzalcóatl Hacía solo Sacrificios De frutas Y flores Que entregaba Al dios Sol Posteriormente Los aztecas Generaron Una religión Absolutamente Sangrienta Y hacían Múltiples sacrificios De sangre De animales Bestias Humanos Algo Bastante Terrible Como vemos Las religiones Parece que se van Corrompiendo Y degenerando Hasta convertirse En algo Totalmente Distinto A su esencia Pero vamos a continuar Porque es curioso Ya que Esa adoración Al sol Tenía Como máximo Exponente Una fiesta Que se llamaba Ra Mi Ra Nos recuerda Al dios sol Pero vamos a continuar Hablando Sobre esta extraña Y antigua tradición O religión solar Que al parecer Ha sido pisoteada Por todas Las grandes culturas Y las grandes religiones Que han dominado El planeta El egipto predinástico En concretamente Hasta la dinastía Dieciocho Aproximadamente Existía Una religión Pura y simple Una religión Muy sencillita En aquella religión Su principal dios Era el sol Al que adoraban Con frutas Y flores También Como vemos Existe un nexo Sudamérica Francia Egipto Frutas Y flores Posteriormente Esta religión Fue degenerando Y pasaron A ser procesados Como grandes sacerdotes A los hombres Más poderosos De las tierras De Egipto Aquellos empezaron A difundir La idea Del miedo Y el temor A todos Sus ciudadanos Y crearon Un elenco De dioses De todo tipo Múltiples dioses Menores Y dioses Como el dios De la luna El dios del sol Crearon Y deformaron Esos principales O esos primeros Preceptos Que tenían Como religión solar Para utilizarla Para sus propios fines Como suele ocurrir Y como posiblemente Ocurre en la actualidad Para la mayoría De las grandes religiones Pero vamos a centrarnos Porque al parecer Hubo un faraón Concretamente Tugmosis III Quien Se dio cuenta De toda esta maniobra Y del poder Que tenían los sacerdotes Con respecto A su imperio Imperio egipcio Y decidió Si bien es cierto Entregarles Una adoración Pública Hacia aquellos Dioses menores Tugmosis III Tenía una extraña Predicción Por un dios Cuyo nombre Era Amón Atón Atón El dios Atón Un dios Que aprendió A procesar Y respetar Así como venerar En la llamada Heliópolis O ciudad del sol Digamos que Secretamente Se reafirmaba En su idea Del dios solar Y públicamente Para mantener Contextos A esos sacerdotes Y mantener El reino en paz Y evitarse Todo tipo de conspiraciones Pues Pretendía Continuar Con ese culto De Amón Ra Al cual Continuaban O al cual Estaban adscritos Todas aquellas personas Que pertenecían A la casta De los sacerdotes Por entonces Muy poderosos Pero no fue Hasta el año 1350 Aproximadamente Antes de Cristo Cuando se produjo Una gran revolución En Egipto Y es que apareció Un faraón Concretamente Amenhotep IV Quien decidió Dar un golpe De timón A la antigua religión De Amón Ra Que había sido Distorsionada Desde la religión Original solar Había sido Adoptada Por aquellos Hombres poderosos Y había sido Secuestrada Para fines Por supuesto Lucrativos Y de todo tipo Y este hombre Amenhotep IV Después de que murió Su padre Amenhotep III En el 1350 Aproximadamente Fue educado También en la Heliópolis Como Tumosis III Recibió Los llamados Misterios Secretos ¿Sabes qué palabra? Misterios secretos Del sol O así es como Ellos lo expresaban Decían que El sol Akenatón Que así se llamaba Amenhotep III IV Por entonces Se cambió de nombre Pero Amenhotep IV Decían que El sol Era el único Dios existente Con mayos Cúres Utilitado en este término Era el dios Que ellos Concebían Como divinidad Única Absoluta Con lo cual Destruyó Todos los dioses Que anteriormente existían Para crear lo que se fue La figura O la primera figura Del monoteísmo antiguo Una recuperación De las primeras enseñanzas Ancestrales Que recibieron Las primeras culturas Que se sentaron Y aflorecieron En el Nilo Pero vamos a continuar Amenhotep IV Decidió cambiar su nombre Y cambió su nombre Por el de Akenatón Que quiere decir El siervo De Atón Atón Nos podéis imaginar Que se hace referencia A ese sol O a ese dios solar El paso del politoísmo Fue algo interesante Porque Después de que muere Akenatón Inmediatamente Es borrado Literalmente Toda esa religión Que procesaba Amenhotep IV O Akenatón Y Volvieron A las antiguas tradiciones En las cuales A las tradiciones En las cuales Habían obtenido Grandes beneficios Conseguían controlar Al populacho Y mantenían Al faraón Bajo una rienda firme Y era La religión Amon-Ra Pero vamos a ver Que es lo que Ocurre con Amon Porque Amon En sus templos No colocaba Efigies De ningunos dioses No Ni de Apis Ni de Horus Ni de todo Nada No colocaba Ningún tipo de efigie Únicamente Hacía bajo relieves En los cuales Expresaba ideas solares Unas ideas solares Bastantes curiosas Como podéis ver Aquí tenemos Unas imágenes En las cuales Se puede ver Como los rayos Del sol Nacen De ese extraño Disco solar En el que Aparece Una extraña figura Que en algunas ocasiones Ha sido borrada Y en otras ocasiones Aparece de manera difusa Que debemos suponer Que es Atón Bien Al parecer De ese disco solar Surgen Una especie De rayos Que terminan Que terminan Con una extraña Mano Unas frágiles Manos Que alcanzan Absolutamente Todo Si os dais cuenta Cuando observamos La casta real En estas imágenes Y concretamente En Akhenaton Constantemente Aparece El ang El ang En la nariz Y en la boca Vemos que Akhenaton No está ofreciendo Ningún tipo de Digamos que sacrificio De sangre Ni nada parecido Lo que está haciendo Akhenaton Es ofrecer Única y exclusivamente Alimentos Basados En frutas Y flores Todo vegetal Al dios solar Aquí en esta otra imagen Podemos ver a Akhenaton También recibiendo El ang En la nariz Y en la boca Y está haciendo Una extraña ofrenda Al sol Y Akhenaton Ha sido transfigurado En un león Es como una especie De indicativo De que el poder solar Que era obtenido Le permitía Tener La misma fuerza Que a un león Podemos pensar en ello O podemos pensar Sencillamente Que era un cambiante Y tenía la posibilidad De transmutarse A sí mismo Con ese poder No lo sabemos Pero ahí están Esas imágenes Desde luego Lo que nos muestran Es que el simbolismo Explica que Akhenaton Conocía perfectamente El prana Y como ya he dicho antes En todas las imágenes Aparecía este estrello símbolo Que veis aquí Este estrello símbolo Más o menos Del mismo tamaño Al que yo tengo Y muy posiblemente El de ellos Era metálico Lo que le sobraba Que el símbolo Era esta parte de aquí Pero prácticamente Era similar a este De tamaño y tal La forma de cogerlo Era así Como podéis ver O También hay algunas imágenes En las cuales Se cogia así Cada forma de cogerlo Era distinta En realidad Si lo miramos concretamente Si lo miramos detenidamente Nos damos cuenta Que el Anc Es un símbolo Femenino Nos recuerda bastante A Venus El Anc Y No es casualidad Que nos recuerde a Venus Porque esto es como Una especie de Energía Generadora O regeneradora Lo que proporciona Además Si nos fijamos detenidamente En su forma Parece que vemos En la parte inferior Como una especie De pirámide Con un horizonte central Sobre el que aparece El círculo O el ojo O el símbolo máximo De la divinidad máximo Un símbolo solar Nuevamente aparece Camuflado Con las formas Vamos a centrarnos En Tal vez algún día Os cuente Unas extrañas experiencias Que tuve ocasión de ver Con un Anc De estos Que se efectuaron Sobre una serie de personas Y en las cuales Yo me quedé Absolutamente sorprendido Como aquellas personas Adquirían Una enorme fuerza Y como aquellas personas La perdían Literalmente Y se quedaban Absolutamente débiles Ejecutando Unos movimientos Y dirigiendo El Anc Hacia distintas partes Del cuerpo Y agarrándose De distintas maneras Tal vez algún día Os cuente Esas anécdotas Bastante interesantes Pero vamos a continuar Hablando Parece ser que Akenatón conocía El poder del prana El prana es Esa energía vital Que está en el aire Y que es bañada por el sol Y el ser respirado Por nosotros Bueno pues parece ser Que nos provoca Esa energía adicional Que tenemos Esas fuerzas Y esa llamada vitalidad Es curioso Porque además Akenatón En gran parte De las imágenes Que se le ve Se le ve Como sonriendo Una extraña forma De reflejar A un faraón Ya que todos Tenían cara De circunstancia Una cara Bastante seria Y bastante grave En comparación Con la cara De Akenatón Quien por cierto Curiosamente Y os contaré Que tenía Un Si os fijáis Concretamente En Akenatón Muchos de vosotros Pensaréis Si era hombre O era mujer Ya que Akenatón Tenía pechos Y tenía cintura Y caderas De mujer Sus rasgos Eran finos Y por supuesto Sus piernas También En todas esas representaciones Aparece como que fuera Una mujer Un aspecto Muy andrógino Algo muy raro Y por supuesto Con esa cabeza Alargada Que era comuflada Por la corona real Así como Nefertiti Su mujer También tenía Esa cabeza alargada Y se puede comprobar Esa cabeza alargada De la que hemos hablado En otros vídeos Esa cabeza alargada Se puede comprobar También En todos sus vástagos Que concretamente Con Nefertiti Fueron tres Aunque este hombre Lleva a tener seis hijos Con lo cual Podemos pensar Que no era Que era fértil Lo cierto Es que la ciencia Al no dar una respuesta Adecuada O no ser capaces De decir Por qué O por qué no Dijo No es que Akenatón Tenía el síndrome De Marfan Bueno No es que Akenatón Tenía el símbolo De Froelich Bueno pues vale No Akenatón Lo que tenía Era el síndrome De ginecomastia Bueno pues vale No Lo que realmente Tenía Akenatón Era el síndrome De Klinefelter Imaginad Y otros dijeron Que como tenía El cráneo así Padecía Una enfermedad Que se llamaba Cráneo Sinotosis Hay respuestas Para todo La ciencia Os las va a dar Y en esta ocasión Vemos que nos ha dado Hasta cinco respuestas Distintas La ciencia siempre Caen de pie La ciencia oficial Con tal de no Debanarse los sesos E intentar Pensar en la teoría Más fácil De que quizás Esa entidad No era enteramente humana Tal vez era un atlante Otra especie superior De esa de la que hemos hablado En algunos vídeos Sencillamente Lo achaca A que tenía Una enfermedad Incluso El decía Que esa La ciencia dice Que esa enfermedad Se remontaba A cinco De sus generaciones Vamos a continuar Porque tan poco Quiero hacer el vídeo Excesivamente largo Veréis Es curioso Porque las religiones Actuales El cristianismo Tal vez el islamismo Y por supuesto El judaísmo Provengan De una religión solar Basada En el culto Que tenía Akenatón Aquella religión solar Y por qué digo esto Pues veréis En la historia de Egipto Saje del sacerdote Hubo un sacerdote egipcio Que se llamaba Manetón Manetón Este hombre escribía Era una especie de historiador Y al parecer Manetón Escribe lo siguiente Moisés Un hijo De la tribu De Levi Educado en Egipto Y ha sido Ya iniciado En la Heliópolis Convirtiéndose En sumo sacerdote De la hermandad La hermandad Fue elegido Por los hebreos Como jefe Y adaptó Las ideas De El 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 Dios solar O Dios monoteísta Dentro De su pueblo Eso es lo que ocurrió Con Moisés Ahí está Posteriormente Ramsés II Lo expulsó Ya que su religión Era muy incómoda Y por supuesto Molestaba A todos los sacerdotes Que pertenecían A las clases superiores Y a los hombres poderosos Y que procesaba La religión de Amon-Ra Nada tenía que ver Con la religión De Heliópolis Eso del dioso Laratón Que parece ser Que cogió Moisés Y se la hizo suya Así como para su pueblo Inicialmente Moisés Estaba en contra De todo lo que eran Los sacrificios Parece ser Que animales Pero Cuando Moisés Descarriaba un poco Y dejaba su pueblo De la mano No tenían Muchos reparos Los israelitas Los judíos En hacer ese tipo De ofrendas Digamos Más sangrientas A esos dioses menores De los que hemos hablado En varias ocasiones Pero vamos a continuar Los arqueólogos Encontraron Curiosamente Cuando estoy hablando De que quizás La religión cristiana Tiene también Un trasfondo solar Los arqueólogos Encontraron En las catacumbras De Roma Cuando la religión cristiana Antes del siglo IV Estaba prohibida Dibujos Los cuales aparecía La representación De Jesús Parecido a Harry Potter Esto que nos parezca Raro y extraño Pues eso es cierto Aparecía Jesús Con una varita mágica Una varita mágica Y concretamente Una de las representaciones En las cuales Hace resucitar a Lázaro Aparece con esa varita mágica Y además La Biblia Registra Que antes Justo antes De que Jesús Resucitase a Lázaro Sabéis lo que hizo Alzó Sus ojos Al sol Y oraron La vara Es un símbolo De fuerza Vital La vara Es un rayo De sol Representa Esa fuerza Y ese poder Que transmite Aquel Sabéis muerto Que fue Lázaro Para posteriormente Resucitarlo Es como que Las primeras religiones También Dentro del cristianismo Observaran La idea Del dios solar Como posibilidad única Pero claro Posteriormente Esto lo es cambiado Con el concilio de Nicea Etcétera Etcétera Y desaparecen Todos aquellos restos De la posible Religión solar A la que estaba Vincurada El cristianismo El cristianismo inicial Al parecer Esta serie De fragmentos De enseñanza secreta Se pueden encontrar En los rollos Del mar muerto Concretamente En la llamada Pistis Sofía O Evangelio De San Valentino Y en los rollos Del mar muerto En el llamado Evangelio De la paz Ahí parece ser Que se recoge Un antiguo conocimiento Incluso Vemos invocaciones Secretas Al sol Que son entregadas A los apóstoles Son palabras Secretas Que almacenan Un conocimiento Mágico De poder Sí Invocaciones Ni más ni menos Las podéis leer En el Evangelio De San Valentino Si tenéis interés Son bastante curiosas No son negativas Con lo cual Su lectura No os afectará Pero Como ya he dicho Posteriormente El catarismo Recoge las primeras Enseñanzas Y como hemos dicho Al principio Ya sabéis Lo que ocurre Con los cátaros Las primeras Las religiones Que se asientan En el poder Destruyen El catarismo Y todo vestigio De aquella antigua Religión solar Yo no digo Que sea buena Yo no digo Que sea mala Yo lo único Que digo Es que existió Esa religión Que era bastante Más cercana A la gente Una religión Mucho más Asequible Y digerible Que la actual religión Y que por supuesto En estos momentos La actual religión Se ha hecho Con una cuota de poder Una serie de movimientos Se ha hecho Con dinero Se ha hecho Con Se ha mezclado Dentro de la política De los medios De comunicación De importantes Empresas Bueno Esto es tremendo Las religiones Actuales Son Una borrosa Enseñanza De lo que Quizás en un momento Trataron de decirnos Aquellas Doctrinas filosóficas Más que religiones Que es de lo que se trataba Yendo mucho más allá Os podré decir Que incluso Se sospecha O se dice Que existe un plan Para imponernos Una religión mundial Una religión mundial Un tanto extraña En la cual Se mezclan muchas cosas Y de la que Quizás deberíamos hablar Algún día La religión mundial A la que nos quieren llevar Y por supuesto Es una religión Para controlarnos No es ni mejor Que la que hay Ni peor Es otra religión más Que lo único que trata Es controlar al ser humano Sobre todo Evitando Que tenga Una capacidad De libertad amplia Y cuando esté En su soledad Reflexionando en sí mismo Se sienta culpable Y dolido Por aquellas cosas Que ha hecho Y que desde luego No debería haber hecho Según esas doctrinas Que posiblemente Nos enseñan Pero bueno Dicho lo cual Y después de este largo Videoprograma Espero que Hayáis conocido más Sobre esos misterios Extraños conocimientos Perdidos Sobre las religiones solares Que desde luego Son interesantes Hacer estos recorridos E intentar descubrir Que es lo que había Más allá De todo este tipo De Templos Que podemos ver Incluso en la península ibérica Y que tienen miles de años Y que fueron Posteriormente Secuestrados Por el cristianismo O dicho Sin más Desde Mundodesconocido Punto es Nos vemos En el próximo Videoprograma Hasta pronto